Este es el planeta Kepler-37b y es según la agencia espacial NASA el más pequeño de los descubiertos hasta ahora. El nuevo astro tiene la particularidad de que gira alrededor de una estrella similar a nuestro Sol. Sus dimensiones son ligeramente superiores a las de la Luna y se encuentra en la constelación Lyra, a unos 210 años luz de la Tierra. Según la NASA, el pequeño planeta y los otros dos que forman parte de su sistema, se encuentran en la denominada zona habitable del cosmos, aquella en la que se considera que podría existir agua líquida. Aunque al no disponer de atmósfera, los astrónomos creen que este nuevo asteroide no puede albergar vida tal y como nosotros la conocemos. Los científicos han recordado que los primeros planetas descubiertos fuera del sistema solar o exoplanetas eran gigantes y que gracias a los avances tecnológicos han ido apareciendo globos cada vez de menor tamaño. Los responsables del hallazgo usaron datos compilados por el telescopio espacial Kepler, que mide de forma continua y simultánea el brillo de más de 150.000 estrellas cada media hora.